¡Buenos días, gente! Soy Ken Pepe y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día toca series encuesta. Mira, son una de las peores cosas que me gustan hacer. O sea, no me gusta nada hacer las series encuestas. Si te puedo decir la verdad, series no me gustan nada. Me gusta salir a correr y ya está por montaña. Pero es un entrenamiento que es súper necesario para poder fortalecer lo que son la musculatura, poner fuerza en tus piernas y de paso saber cómo tienes que subir y bajar. Eso se llama técnica de carrera. Así que hoy día nos vamos a tener que comer igualmente las benditas series de Cuesta. Ya estamos aquí. Así que, ¿veis eso que está allá arriba? Pues esa es la pedazo de Cuesta que no tenemos que hacer. Aquí hay 300 metros desde el punto inferior hasta el pico de arriba. Del nivel más o menos del 25%. Entonces, es bastante bueno para hacer y fortalecer lo que son las series encuestas. Vamos a meternos caña. Vamos a grabar un poquito para que veáis de qué estoy hablando. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien, ya hemos terminado las series No nos ha dado mucho tiempo porque Solamente hemos podido hacer dos Una de prueba y la siguiente es dos O sea, en total tres, ¿vale? Pero ahora vamos al estudio Y vemos tiempos Pero madre mía, estoy oxidado o no Lo siguiente, estoy, pero vamos, derrotado Tenemos que meternos a mucho más caña Estoy seguro de eso Tenemos que meternos a mucho más caña para poder llegar A lo que es la Puffet Peak Trail Más o menos en condiciones Así que vamos a tener que darnos toda la caña posible Para poder llegar Bueno chicos, nos vamos al estudio Y seguimos viendo cómo nos ha ido En estas subidas y bajadas ¿Qué tal gente? Pues al final ya hemos llegado Estaba mirando Cómo nos había ido en el tema de las cuestas Y os recordáis que os dije que tenía 300 metros Realmente tiene como 420 Medido por el suunto, ¿vale? Y tiene unos 70 metros de desnivel El total de las dos subidas Porque al final la tercera se ve que no la pude contabilizar bien Salió por 11 minutos Perdón Vale, al final la subida salió por 11 minutos con 37 No está mal A ver si mejoramos el tiempo de aquí a cuando terminemos Ahora mismo me estoy tomando un cafecito para relajarme un poco O para poder seguir activo Y... Bah Soy sincero, ¿eh? Es que no me gusta nada, nada, nada Lo que tiene que ver con el tema de las series La verdad que me gusta salir a correr Y estar corriendo por la montaña Y ver el paisaje para cuando me da la gana Y todo lo demás Pero claro, es algo que es bastante necesario Yo no soy nuevo en esto porque realmente que... A ver Soy y no soy nuevo en esto Pero soy bastante curtido en el tema de las series Porque sí las he practicado bastante anteriormente Siempre por iniciativa propia y todo lo demás Nunca con ningún coach ni ningún entrenador Y puedo decir que funcionan Funcionan bastante bien Sobre todo cuando son en llano y en cuestas también funcionan bastante bien Porque te dan potencia Así que... Para la gente que está empezando en el tema del trail O sea, no dejéis de hacerlo No dejéis de hacerlo O sea, meteros cuestas Meteros repeticiones en cuestas Porque sobre todo te va a ayudar En el tema de la subida A tener mucha, mucha fuerza Y a ganar mucha fuerza En lo que son las patas Y sobre todo en la bajada Vas a practicar un montón la propriocepción Un montón la propriocepción Que es súper importante Como bien lo dice la palabra Percepción propia Es un conjunto Esto es muy importante Puede también ejercitar en casa Yo lo hago también con un boss Pero si lo podéis hacer bajando Es lo que mejor os va a venir Sensaciones Bastante bien Perfecto Me siento increíble O sea, me ha encantado también El tema de que las haya podido hacer Y que no me haya sentido mal No me gustan porque tengo que ponerme las pilas Y tal Y tengo que ir Y todo lo demás Buscar la cuesta Subirla Bajarla Todo esto Sí Pero bueno Se tiene que hacer Sí o sí se tiene que hacer Al fin y al cabo Estamos justitos 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 Para poder llegar a la Buff Epic Trail Entonces Con lo cual Hay que meterse caña Sí o sí Y hacer todos los ejercicios Que vienen en la tabla Sí o sí Para estar Lo más completo posible He estado mirando También lo de La altura Y el desnivel Y hasta el kilómetro 12 La Buff Epic Trail Es completamente Subida 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 Y subida 2.060 metros De desnivel acumulado Imposible Va a estar Bastante Bastante Dura Viendo lo que había hecho Estas dos semanas Que he entrenado He hecho 1.060 Voy a ajustar Todo lo que pueda Del planning Semanal Para poder llegar A los 2.060 metros Semanalmente Si he alcanzado El objetivo De kilómetros Que he hecho 26.5 O sea Perfecto Porque la carrera Es de 26 Si lo puedo pasar O sobrepasar También Ese objetivo Mucho mejor A nivel semanal Porque así Estaré más preparado Y a ver si Logramos llegar Cada semana Con ese nivel O sea De 2.000 metros O 2.060 metros Por lo menos Y los 26 kilómetros O 27 o 28 ¿Vale? Para estar preparados Para tener las sensaciones Ya bien De lo que son La media maratón Que vamos a Que nos vamos a hacer Y pues nada Nada más que decir Bueno sí O sea que lo siento Porque los jueves Ya con el tema De estar entrenando La familia Perro Trabajo Y todo lo demás No me está dando tiempo De hacer tampoco Tantas comidas Como antes Porque el entrenamiento Me está llevando Mucho más tiempo Anteriormente Anteriormente Cuando tenía más tiempo Pues lo hacía Normal No estaba entrenando Pediros perdón Por eso Porque no he podido Subir vídeos de cocina Y nada Pero el estilo De nutrición Pero tengo muchas Muchas ideas Aquí Para eso Y pues nada Nos vemos en la montaña Os quiero mucho Y recordad La montaña Está allá afuera No me ha hecho nada Hasta luego No me ha hecho nada